Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. El área de recursos económicos de la FECOTRA continúa apoyando a la economía solidaria. El área de recursos económicos de la FECOTRA hizo entrega de un nuevo microcrédito a un emprendimiento familiar de la región. Se trata del grupo solidario Mumis Cake, dedicado a la elaboración artesanal de postres y tartas dulces, el cual recibió un monto de 11.200 pesos para la compra de una batidora profesional. FECOTRA presente en el encuentro de cooperativas de recuperadores de residuos. El viernes 28 de agosto se llevó a cabo en la sede de la cooperativa Creando Conciencia una jornada de cooperativas de recicladores bajo el lema El problema de la sustentabilidad, las cooperativas como respuesta. El encuentro convocó a las cooperativas del sector gestión integral de residuos sólidos urbanos de diferentes puntos del país. Se anunció el ciclo promoción de salud mental en trabajadores de cooperativas y empresas recuperadas. Durante los próximos tres jueves del mes de septiembre se llevará a cabo en la sede central de FECOTRA un ciclo de talleres de formación y reflexión bajo la consigna Promoción de Salud Mental en Trabajadores de Cooperativas y Empresas Recuperadas. Este ciclo surge a través de un nuevo proyecto de extensión acordado entre el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA y las Facultades de Psicología y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Sobre este tema ampliamos con la entrevista que realizamos a Facundo Urtis Berea, director del programa Promoción de Salud Mental en Trabajadores de Cooperativas y Empresas Recuperadas. Lo central de esta intervención, de este trabajo encuadrado en un proyecto de extensión que ya tiene varios años en el marco de la universidad, es el de promover acciones y estrategias organizacionales en beneficio del resguardo de la salud mental de los trabajadores. Es un proyecto interdisciplinario porque también participan técnicos en cooperativas, licenciados en administración, provenientes de la Facultad de Ciencias Económicas. Hay abogados que asesoran en aspectos legales con respecto a lo que va a tener cuestiones como violencia laboral o resguardo de derechos laborales. Y después el núcleo central somos psicólogos que trabajamos en aspectos vinculados con la psicología del trabajo. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo en otros proyectos con gremios, con entidades gremiales. Nosotros también somos miembros de colectivos de trabajo. Y siempre hemos visto con preocupación, digamos, el desconocimiento o la desatención que se hace a aspectos vinculados con la salud mental. Es producto de la lucha de muchos años y del compromiso de muchos que han hecho el esfuerzo por ponernos sobre escena. El resguardo por la salud física es algo que medianamente hoy está en la consideración pública. Sin embargo, cuando alguien enferma, y no me refiero solo a una depresión, sino cuadros un poco más complejos, más psicopatológicos, las entidades incluso gremiales no tenían un reconocimiento de esto. Y solo se trabajaba en torno a una figura bastante polémica como es la licencia psiquiátrica, que estigmatiza, que no tiene un diagnóstico claro, que ni siquiera prescribe un tratamiento. Entonces, empezamos a intentar articular con los gremios, como principales responsables por el resguardo de la salud de sus representados, en tratar de generar agentes primarios de detección de posibles afecciones psíquicas. Luego esto, ya te digo, se fue diversificando. Algunas veces nos convocaron desde alguna cooperativa. Siempre hemos tenido un interés particular por ese tipo de organizaciones, por el aspecto solidario y por lo que significan para la economía social. Y recientemente, en los últimos dos años, ya hicimos intervenciones más formalmente como proyecto de extensión. Y en esta oportunidad hemos tenido la muy grata posibilidad de articular directamente con la Federación, lo cual para nosotros es un orgullo y una gran posibilidad de ampliar y de extender este humilde trabajo que estamos haciendo. En esta oportunidad y a planteo de la Federación, vamos a hacer hincapié en particular en un aspecto que parece ser delicado, que es el de los reglamentos internos, en la carencia o el desconocimiento o la falta de una configuración clara y cómo esto, en tanto normativa que regula el funcionamiento interno, incide o no en la salud de los trabajadores.